Buenas noches amigos, nuevamente un ratito con ustedes para compartir buena música La pieza de hoy es norteamericana, no es latinoamericana, que les hemos estado dando mucho a los boleros y esas cosas Aunque tocamos un Chain Melody, que es una canción bien característica norteamericana Hace un tiempito atrás, y hay otras más, verdad Pero nada, esta canción la popularizó una de las mejores cantantes que ha tenido Estados Unidos Yo les diría a ustedes que está entre las primeras tres o cuatro, para mí La realidad es que tiene una trama que no necesariamente es la que ustedes se imaginan que es Sugiere unas cosas, pero realmente la historia detrás de ella es otra Y me la pidió una sobreviviente de cáncer que aprecio mucho Cuyo nombre no voy a dar ahora Y espero que tanto ella como ustedes la disfruten Vamos allá ¡Gracias! 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 Luis Basias! ¡Hacias! ¡Gracias! ¡Gracias! el artista la incluyó en su álbum de debut el primer álbum y tiene algo como eso que tenía el mismo nombre de ella, el álbum se llamaba Whitney Houston y eso fue en el 85, eso fue 8 años después que saliera el original de George Benson pero lo más interesante es la razón de esa canción, uno lee en la canción ¿verdad? I believe the children is our future y empieza con esa línea y uno piensa que es una canción tipo we are the world pero la realidad es que la trama de la canción es la búsqueda de un héroe todos necesitamos a alguien a quien imitar everybody needs a hero y la autora Linda Creed escribió esa letra en medio de estar luchando contra el cáncer del seno y en esa canción ella dice pues que como todos necesitamos un héroe pero yo no lo tengo y como yo no tengo un héroe a quien emular pues yo voy a ser mi propio héroe y se convirtió en su propia heroína luchando contra el cáncer lamentablemente murió cuando tenía 37 años eso es para mediados de los 80 85, 86 y realmente pues esa es la historia detrás de la canción miro a la izquierda porque tengo la canción escrita ahí y de verdad que es una canción que a mí me llega ustedes saben que me llegan muchas canciones es un asunto de sensibilidad cuando Whitney Houston falleció volvieron otra vez a tirar las canciones de ella en la radio me puedes creer que me pueden creer ustedes que volvió a meter tres números en el Billboard 100 póstumamente tres ahí se entró The Greatest Love of All esa canción I Will Always Love You que es otro hitazo brutal y I Want to Dance With Somebody así que aún ya no estando con nosotros pues pudo lograr entrar a los Billboard tres de sus números no uno, tres para mí de verdad que hay unas pérdidas en la música gente que se nos fue bien temprano yo soy un admirador increíble del trabajo la voz de Whitney Houston la dinámica de cómo ella canta es una cuestión del estilo donde da la fuerza y donde se molesta y tú le notas el raspy voice de lo que está cantando y que lo está sintiendo y así mismo me gusta Aritha Franklin por la otra parte pues Céline Dion y me gustan cantantes internacionales ¿verdad? ya les hablé de Dara así que pero entiendo entiendo que Whitney Houston junto con cantantes como Aritha Franklin y Billie Holiday Barbara Streisand y Céline Dion están en un nivel estratosférico en la música dentro de sus géneros ¿verdad? y esa es una opinión muy personal y es una pena que la hayamos perdido tan pronto para mí la pérdida de ella y la pérdida de Michael Jackson son pérdidas grandísimas que hemos tenido de gente pues que podía habernos dado muchas satisfacciones posteriormente pero hasta aquí llegó el barco espero que mañana pueda venir con otro número del agrado de todos ustedes así que será hasta mañana que descansen un saludo porque la pérdida de la pérdida